El primer salón del vino, promovido por la Vinoteca Salmantina La Vendimia, ha reunido en la capital abulense, en el Hotel Cuatro Postes, a más de 40 bodegueros que han presentado unos 200 vinos de procedencia nacional e internacional, porque la intención estaba clara. Sobre todo ahora conocer vinos, vinos de unas bodegas que nosotros representamos, pero que muchas veces comercialmente es muy difícil poder ofrecerlo todo porque son muchísimos vinos y sin embargo de esta manera al consumidor, tanto al particular como al profesional, sí le puedes ofrecer que pruebes los otros vinos que llevas en un catálogo que no se pueden ofrecer todos porque es demasiado repertorio. Una cita que ha encontrado el respaldo de empresarios y profesionales abulenses. Porque estamos en el mundo del vino y tenemos que estar, tenemos que estar aparte de colaborar con ellos, que creo que es una empresa con prestigio y además con unas grandes bodegas y unos grandes vinos que están en Ávila para darnos a degustar, para darnos a probar. Yo creo que es un esfuerzo que hacen todos y nosotros como la bodeguita está en segundo, como gente enlazada con el mundo del vino de toda la vida, pues creo que tenemos que estar aquí. Indudablemente además hay una propuesta muy interesante tanto en la calidad como en la propuesta de vino. Es una oportunidad única de estos eventos de poder catar vinos internacionales y nacionales de todo el mundo y es una forma para nosotros de estar mucho más formados y preparados. Es una forma nueva de organizar y bueno, de alguna manera, Julio González, la Vendimia de Salamanca, pues son protagonistas de este primer salón. Programación intensa pero muy bien aprovechada. Las mañanas suelen ser bastante, bastante tranquilas en este tipo de eventos y sin embargo hoy nos hemos dado una buena satisfacción porque habrán pasado cerca de 125 personas hasta mañana, lo cual ha estado bastante bien y con 25 personas una cata de Luis Roederet, que eso que no resta personal al salón pero la verdad que ha estado magnífico. Creo que ha sido una oportunidad pues apasionante de probar grandes vinos. Ha habido una cata de bodegas de champán francés Luis Roederet con cristal como punto estrella, como producto estrella y ha estado maravilloso, ha estado maravilloso, ha venido muchísima gente de hostelería y esta tarde esperamos muchos más. Porque la provincia de Ávila tiene mucho que decir en este sector, también es una oportunidad para aprender. Indudablemente el conocimiento, el hacer un proyecto de calidad en el mundo de la restauración, en el mundo de los bares, de nuestros bares, de la provincia, de la capital, donde demos a conocer una serie de productos y donde tengamos una carta pues adecuada a esa línea, a esa primera línea de vinos de España, de vinos del mundo. Yo creo que tenemos que ofrecer muchas cosas, yo creo que Ávila tiene que dar un punto de calidad, no solamente en la hostelería, en la profesionalidad y en el servicio. Y en ese mundo está el mundo del vino con una buena carta de vinos. No son enfocados en el proceso del profesional de hostelería, sino también al particular, al particular que le gusta el mundo del vino, yo creo que en ese tipo de salones disfruta muchísimo probar vinos que es muy difícil de probarlos durante todo el año en su vida. Ávila está muy preparada con el tema del vino, hay bastantes sumilleres y todos formados en mucho nivel. Otra cosa que luego, por estar donde estamos, pues quizás no podamos ejercitarlo todos los días como deberíamos, pero vamos, Ávila está muy preparada. 34 personas forman parte de la Asociación Abulense de Sumilleres. Ellos y todos los que han formado parte del salón han analizado o conocido los vinos, muchos de Castilla y León. Cada vez más, cada vez más variedades, en España cada vez se hace mejor vino, se elabora mejor y significa mejor, es muy diferente. La calidad del vino Castilla y León está top, para mí es top. Tenemos varias regiones donde se le abran vinos de grandísimas calidades, un apli reportario fuerte de variedades, de crianzas, zonas, viticultura, suelos, climas. Para mí creo que Castilla y León, si no es quizás la comunidad autónoma que más hectáreas de vinho tiene, el Calandara se lo dice mucho. Yo siempre he defendido mucho los vinos de Ávila porque la variedad de Garnacha es muy buena, además la zona está muy bien. Vamos poquito a poco, pero la Garnacha está muy valorada. Valor en los vinos de Ávila y buena nota al primer salón celebrado aquí. Si la verdad es que la gente de Ávila lo acepta y todo el mundo está contento, pues hombre, ¿por qué no vas a poder repetirlo? Eso sí, lo haremos cada dos años. Dicho esto, hasta la próxima edición.